Y nos vamos recorriendo la costa, la sierra y la selva Para mi linda gente de Agua Blanca, Quero Cotillo, Quero Cotto y toda mi Cajamarca querida ¡Eso, eso! Con cariño, para Corporaciones Marabú, de Alex Gaviria, Orchicleo, toda la vida ¡Uh, ja, ja! ¡Zapaté, zapaté, zapaté! ¡Al rito de las hermanas Marrillo! Me contaron que me dejas por una mala mujer Me contaron que me dejas por una mala mujer ¡Qué pena que todo haya sido una falsedad de amor! ¡Qué pena que todo haya sido una falsedad de amor! Todo el tiempo me decías yo te quiero mi amor Todo el tiempo me decías yo te quiero mi amor Muy pronto nos casaremos y seremos muy felices Muy pronto nos casaremos y seremos muy felices Tus promesas fueron tan falsas que hasta el viento se las llevó ¡Ya no sufras! ¡Ya no sufras! ¡Yustarrillo! ¡Que algún día volverá! ¡Y serás muy feliz! ¡Eso jamás! ¡Chodo y grato! ¡Así se baila, así se goza! ¡Con las hermanas Marrillo! ¡Hey, hey, hey! ¡Así, así, 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 así! Yo creí de tus palabras, te entregué todo mi amor Yo creí de tus palabras, te entregué todo mi amor Pero ahora me arrepiento de este amor sincero y noble Pero ahora me arrepiento de este amor sincero y noble Mentiras, solo mentiras, eran tus lindas promesas Mentiras, solo mentiras, eran tus lindas promesas Que se las llevo el viento como las aguas del río Que se las llevo el viento como las aguas del río Ojalá no te arrepientas del amor que yo te daba Era tan lindo y bonito mientras nosotros lo vivimos Ojalá no te arrepientas del amor que yo te daba Era tan lindo y bonito mientras nosotros lo vivimos Música 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 Música